Hola, vale, sé que no he subido vídeo desde hace bastante y de hecho es que tampoco tenía pensado subir esto, ¿vale? Bueno, casi se me olvidó de presentar y todo. Bueno, yo soy Karateka3000, o ByKarateka3000, bueno, el nombre del canal, también podéis seguirme en Instagram, bueno, y no, no es un vídeo para hacer spam, ¿vale? Es que he encontrado en mi casa una pelota de estas de tenis o de frontón, bueno, más bien de pádel también, que estaba rota ya, ¿vale? Y se mueven cachos dentro así, como se podrá notar, no sé si se nota mucho, y he dicho, pues mira, ya que tal, pues voy a ver qué tiene dentro. Y de paso, pues lo grabo, y aquí estamos, pero como veréis, no bota mucho, es más como que es súper dura, no... tal, no bota como una pelota normal, vaya. Igual es porque está rota, o no sé por qué será, en fin, así que digo, pues vamos a cortarla, lo grabo, y a ver si descubro por qué es. No tengo ni idea de lo que hay dentro, así que bueno, sin más ilaciones, empezamos. Creo que lo voy a cortar con esto, no sé si se podrá. A ver que se vea. Bueno, es que esto está duro. Ah, vale, bueno, voy a aprovechar esto que os había dicho anteriormente, de las dos partes que tiene, para cortar justo por medio y que sea más sencillo, porque si no estoy aquí media hora cortando la pelotita. Y aún así, vale, ya se puede ver que por dentro es goma pura, negro así, pero la cosa es que lo intento abrir del todo. No tiene mucho más misterio, la verdad, pensaba que, no sé, al no botar ni nada, pensaba que iba a ser más, que iba a estar rellena de algo, no sé, pero de momento lo único que tiene dentro es aire y mierda. Así que, todo mi gozo en un pozo. Ah, bueno. Bueno, al menos ya de tal sé por qué botaba tan poco. Y la cosa es que está hecho de, no se nota en cámara, claro, pero... Esto de dentro no es goma así, es una goma pero es súper dura. Esto no es como la típica goma de borrar así blandita o de... Bueno, eso suena un poco ridículo ahora que lo pienso, pero es bastante duro. Y yo, para ser una pelota, no pensaba que fuera a estar tan dura. De hecho, aquí parece que es donde empezó a cortarse y es por lo que se le hizo la rajilla que pudimos aprovechar ahora para abrirla. Tiene pinta de que fue ahí por eso. Y bueno, siento que el vídeo sea una mierda, pero es que no sabía que iba a tener dentro para que pesara tanto, porque es que para ser una pelota pesa bastante, la verdad. Así que, bueno. Pensaba que iba a tener algo dentro, no sé. Iba a ser maciza o algo. Pero no, ni mucho menos. Así que, bueno. Un saludo y hasta la próxima.